Vamos a dar comienzo a la sesión, os comento, vamos a grabarlo por un lado, por otro lado las preguntas podremos hacer al final a través de tanto levantando la mano que tenéis aquí dentro de abajo, tenéis la posibilidad de levantar la mano y hacer las preguntas pertinentes al final y si no a través del chat. Y también tenemos servicio de interpretación, en el caso de cuando estén las compañeras hablando en euskera podéis, no sé si lo estáis viendo, hay un globo terráqueo, simplemente sería darle a él y tenéis las opciones o castellano o español o en euskera. Así que para empezar, sí que os voy a pedir a todas las personas que son ponentes que estén ahí con los micrófonos apagados mientras estamos hablando y voy a dar la palabra a la consejera de Artista Tola Zaban que nos ha mandado un vídeo porque hoy no puede estar, así que vamos a empezar por ahí. Gracias. 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 Tengo un pequeño problema con la grabación, ya no me deja, así que voy a empezar, voy a hacerlo rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 AUSNAKETARAKO INFORMASIOA PARTEKATZEKO ETA ETORKIZUNA ELKARREKIN IMAGINATZEKO EXPERIENTIA. ETA TRANSMISIO HORREEN GARRATZIA ASPI MARRATU NA INUKE. EUSKARAL GASTEEK ASPALDITIK DATORREN BERLINTAZUNEK, BERLINTAZUN KAT DEA ESAGUTU ETA OSATU BEAR DUTE. HAY SIDO PROTAGONISTAS DE UNA EXPERIENCIA DE TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL EN TORNO A LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS MUJERES DE BEIJÍN. UNA EXPERIENCIA DE REFLEXIÓN, DE COMPARTIR INFORMACIÓN Y SABERES Y DE IMAGINAR UN FUTURO CONJUNTAMENTE. Y ME GUSTARÍA DESTACAR LA IMPORTANCIA DE ESTA TRANSMISIÓN. LA JUVENTUD PASCA DEBE CONOCER Y FORMAR PARTE DE LA CADENA DE LA IGUALDAD QUE VINE DE ATRÁS. NO ES POSIBLE CONSTRUIR EL FUTURO SIN CONOCER EL PASADO. LAS MÁS JÓVENES HABÍS CONOCIDO DE PRIMERA MANO LOS RETOS QUE SE MARCARON EN ELEGIT. ES UN NEGADO QUE DEBÍS APROVECHAR PARA TRAERLO AL PRESENTE Y PARA IMAGINAR UNA SOCIEDAD MÁS IDOLITARIA EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS. Y PARA ILO ES NECESARIO TRABAJAR. PORQUE GENERATION EQUALITY ESTÁ MIRANDO AL FUTURO. UN FUTURO QUE TENEMOS QUE CONSTRUIR ENTRE TODAS Y TODOS. Y LO QUE VISUALIZAMOS EN ESE FUTURO ES UN GRAN PARTO DE PAÍS POR LA IGUALDAD Y POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. QUEREMOS QUE ESE SEA RESULTADO DE TODAS ESAS EXPERIENCIAS DE REFLEXIÓN INTERNA QUE YA ESTÁIS LLEVANDO A CABO EN VUESTRAS ENTIDADES. ENTENDEMOS LA IGUALDAD COMO UN TRABAJO EN EQUIPO Y COMO UN VALOR QUE SE TRANSMITE DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN. Y CREEMOS CERMEMENTE QUE LA IGUALDAD SE MERECE ESTE ESFUERTO QUE ESTÁIS HACIENDO DE ACORDAR, UN COMPROMISO CONJUNTO. ES POR ESO QUE TENEMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO, COMPROMETIDOS Y AVANZANDO. UN COMPROMISO DE PAÍS PARA SEGUIR AVANZANDO, PARA SEGUIR AVANZANDO Y ALLANANDO EL CAMINO DE LA IGUALDAD. ESPER RITASCO Y ESPERO QUE ESTA SESIÓN SEA REALMENTE FRUCTÍFERA. MI ESPER. IZASCO UZUJA DE HEITZA? IGUZTE DAIZ join? IGUZTE DAIZZO? IGUZTE DAIZZO? BAI? MARIA? IGUZTE NAIZZO? RAIA? BAI? will eta hirrik adspo, MARIA. Bueno, arras zion duzti hoyi eta hon idat horriak. Ondo daki zuen bezala Generation Equality Guritzako proiektu estrategikoa da Eta esken elburua da herri itunbat lortzea, berdientasunaren alde eta emakuen kontrako eindarkiriaren aurka. Gaurko saioaren elburua da, emakunderen aurku batzordeko eta euskadiko gazteriaren kontzaibuko kidek Generation Equality Proyectoaren onarrizko esperientzia pilotua aurkestea. Eta si aurretik eskerrakemana irizkizuet prozesuan parte hartu duzuen hoi. Bosotra soiz goik las verdaderas protagonistas de la sesión. Zuek sarete gauko saioko protagonistak. Jolanda Barona, Belen Balerri, Begoña Gorospe, Rebeka Romero eta Isabel Arregi aurku batzordetik. Eta maialen olabek, Irati Baroja, Itzi Arlatorre, Amaial Arregi, Aitana Girre eta Sara Mitzu Euskadiko gazteriaren kontzaibutik. Eskerrik asko, benetan emakundeko gombidapenari, bai esko erantzuna emateagatik eta ekimen honetan parte hartzeagatik. Gaur, zuen esperientzia eta prozesuaren emaitza esagutzeaz jain, erindu zuen lanari balioa eman mainiogu. Zuen lanada, gaurregun egiten aridiren gañerako esperiencien oñarria. Verás, milla, milla esker benetan. En la sesión de hoy, con la ayuda de Sara Ibarrola, quien quiero también agradecer todo el trabajo realizado, Mayalen, Begoña, Irati, Belen, Itziar, Rebeka, Amaia Irolanda, datez harriaren, eskerrik asko, bai egunerako adxarra, gaur diren dira. Eskerrik asko, bai, bai, herreri, herona, eta. Eskerrik asko, dira, gaurantzuela. Este diálogo que, en esencia, pretendía ser un diálogo piloto, una experiencia piloto, intergeneracional, interseccional, que ha supuesto un proceso de aprendizaje que ha impactado, como veremos al final, en las vidas y en los procesos de todas las personas, de todas las mujeres, que, en representación del Consejo Vasco de la Juventud de Euskadi y de la Comisión Consultiva, han participado en esta experiencia y que, realmente, son las protagonistas a quienes, en forma de preguntas, voy a ir dando la palabra sucesivamente. Ellas nos contarán cuál ha sido el proceso de reflexión que han tenido, qué compromisos han ido adoptando y, sobre todo, qué cuestiones quieren poner de relieve y trasladar al conjunto de personas que aquí las estamos escuchando en este momento. Cuando comienza esta experiencia piloto, ahí en mayo aproximadamente de este año, la primera reunión que se tiene, además de la de lanzamiento del proyecto, tiene que ver con constituir el grupo, generar las condiciones para que haya un diálogo efectivo, que, además, que, además, se pacta entre los dos espacios, entre el EGK y la Comisión Consultiva, que quería ser un espacio propositivo, donde se reconociese y se diese legitimidad a ambas partes, un diálogo no supremacista, con enfoque de género. Se constituye el grupo, como comentaba, y quería preguntarle a Mayalen, Olave, presidenta del EGK, qué cuestiones destacaría de este grupo, qué cree o qué crees que ha sido clave para que este grupo funcione a lo largo de los meses de trabajo. Se han mantenido muy diferentes reuniones, pero también, porque seguro que nos lo estamos preguntando muchas de las personas que estamos aquí. ¿Quiénes estabais? ¿Os conocíais? ¿Qué elementos estructuraron el diálogo o la reflexión? ¿Nos cuentas un poquito, Mercedes Mayalen? Sí, bueno, lehenikita bien, arra taldeon, eta, bueno, eskerrake matea hemen egoteko aukera eskaintza gatik. Bueno, suke, ya, ipatu duzu, sortu genuenean taldea, eta ipatu da zierantzear, alde batetik parte hartu genuela, euskadiko gastriaren kontzeioko berdintasunlan taldeko lau emakume, eta gero beste alde batetik parte hartu zutela emakundeuoko aholku batzordeko emakumeak. Eskinten gure artean ezagutzen, eta egia da, guretzako oso abairazgarria izan dela gure artean ezagutzea, eskinten, bueno, bi espazios berdin gara, baina gero konturatu gara en bat puntu komunditugula, eskinten. Gara ere, eskertu dugula alde batetik, talde txiki bat izatea lan egiteko, nikustuta horreke albidetu duelako, bueno, ba, proiektua edo prozesua egon korra izatea, eskinten, jarraikortasun bat izatea beti egon gara emakume berdinak, eta horrek ere asko lagundu dugu gure artean, ba, bueno, ba, lan egiteko. Guretzako lehen aldia zen horrelako proiektu batean parte hartzen genuela, eta nik ustut guztien izenean esan dezake dela oso posik atera garela, jada azieratik iluzioan dizartu genuela proiektua, baina behin proiektua bukatuta, ba, bueno, ikusi dugu, emetik, orain dik, ba, ditugula elkarlan erako bideak, eta ustut oso posik atera garela. Eta, bueno, hau lan gainetik zen izan den prozesuan izan dako bidea, ba, bueno, esan dezake iru puntu zehatzetan banatudugula, alde batetik iraganean zentratu genela, oda peginen gertatutakoa ezagutu genuen, bat ez ere gazten zako ez, ez genuelako, bueno, entzunda ganeukala, baina ez genuen zehazki ez genekin zer atera zen hortik, kero zentratu baita ere orainan, ez, eta zertan gauden une honetan, eta azkenik irugarren faze izan da pizka, eta torkizuna, ez, sin kompromiso hartzen dugun bini eta o eta zeira begira, ez, eta hor, ba, bueno, proiektu honen ostean jaso dira, ba, bueno, guk prozesu osoan zehar izan dako izan dako estabaidak, eta eta, 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 landutako gaia, eta soitu, ba, bueno, material ezberriñetan, eta eta, eta bizka, nik uste, erantzun dizuala ezka eta itakuari. Ez kerrikasko, Mayalen, como ella nos comentaba, el diálogo, la reflexión que se hace, que hay que decir tambien, que fue telemática, por la situación que teníamos, era difícil vernos presencialmente, lo que complejiza más. Por eso, como comentaba ella, el ser un grupo reducido y muy estable facilitó el que el diálogo se pudiese articular. Pero todo el tiempo el diálogo pivota en torno a la Cuarta Conferencia Internacional de Mujeres. Ese es el primer elemento sobre el que se comienza a trabajar. En la primera reunión, a partir de la lectura de diferentes documentos, se aborda qué fue la Cuarta Conferencia. En concreto, como podéis ver en la síntesis gráfica, que como resultado del proceso se ha elaborado y que es accesible y se divulgará para que todo el mundo tenga conocimiento, en esa primera reflexión se trabaja en torno a qué fue importante en la articulación previa para que la Cuarta Conferencia saliera adelante, qué avances, sobre todo, si consideraba que se habían producido, dónde estaban las claves de la Cuarta Conferencia. E incluso se consensuó muy claramente que los compromisos y las recomendaciones de la Cuarta Conferencia, que no olvidemos son recomendaciones, siguen absolutamente diferentes. Pero sí hubo un elemento que atravesó este debate en esa primera sesión de reflexión grupal, donde se abordó la Cuarta Conferencia, fue la existencia de dos experiencias muy diferentes. Una, la de mujeres con trayectorias más largas, que habían asistido a la Cuarta Conferencia o que incluso la habían seguido en Euskadi, aquí directamente, y la de otras mujeres que no la conocían o la estaban conociendo o la habían oído o habían oído hablar de ella, como ha comentado Mayalen, pero que no conocían su impacto. Entonces, fue un elemento muy rico en el debate y, aprovechando la oportunidad de que contemos, contamos en el diálogo y aquí también con Begoña Goroste, que fue una de las mujeres, que estaba en representación de la Comisión Consultiva, pero fue una de las mujeres que, en representación de Euskadi y de las asociaciones, asistió a Guairó, al foro de ONGs que se celebró en la Cuarta Conferencia. Yo quisiera preguntarte, Begoña, ¿cómo se vivió ese intercambio intergeneracional donde cada quien aporta, desde donde está, un conocimiento muy, muy diferente de lo que fue la Cuarta Conferencia? ¿Qué supuso para ti, que habías estado en el 95 en Beijing, ver, por ejemplo, que se desconocía o no se conocía lo suficiente algo que la Cuarta Conferencia ha sido un hito para las políticas públicas de igualdad y, como se consensuó en el grupo, sigue absolutamente vigente? ¿Begoña? Begoña, dale al micro, por favor. Sí, vamos a ver. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar con vosotras, que es estupendo. Vamos a ver, mira, las reuniones a mí me parecieron muy gratificantes. Es muy interesante cuando estamos gente de diferente, es intergeneracional una reunión, pero creo que fueron para todas nosotras muy importantes y muy interesantes. Es muy rico el poder hacer este intercambio. A nosotras, en esa reunión previa, nos pareció básico conocer, saber lo que conocíamos sobre la Cuarta Conferencia, ¿no? ¿Por qué queríamos aprender juntas y queríamos reflexionar conjuntamente? Ese era nuestro interés también, ¿no? Bueno, entonces, en este diálogo que tuvimos nosotras, es un poco lo que tú también has comentado, vimos que habían dos posturas muy diferenciadas, ¿no? Por un lado, estábamos las mujeres de la Comisión Consultiva y, por otro lado, las de Eustálico, Castellín, Conchegua, la TELGK, que, claro, ¿qué pasaba? Nosotras, las de la Comisión Consultiva, habíamos tenido una participación más directa. Bueno, pues eso, habíamos estado en Pairú, alguna no había estado, pero había estado aquí, desde aquí había seguido muy atenta a lo que Lisa había dicho y, pues, el grupo nuestro, ¿no? Conocía un poco la plataforma, las declaraciones de ley en Eustálico, ¿no? Entonces, eso fue, bueno, pues, nosotras hablábamos de algunas cosas de allí, explicábamos la situación, los avances que había habido, etc. Entonces, fue muy curioso, nos pareció muy curioso, que damos, nos hizo bastante impresión, porque las mujeres de la NGK, las jóvenes, diríamos, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los casos, era la primera vez que tenían información de la cuarta conferencia. Y no salían de su asombro, o sea, no salían de su asombro, que no supieran, hasta ese momento, no hubieran tenido información de la cuarta conferencia. Era una cosa que nos asombraba, que ellas se asombraran tanto, ¿no? Bien, entonces, fue una cosa, pues, muy curiosa. Luego retomaré un poco también esto. Entonces, ahí nosotras expusimos, pues, cómo había sido, cómo los gobiernos se habían reunido previamente, cómo había habido las tres conferencias internacionales previas de México, Copenhague y Nairobi, y cómo los gobiernos habían tenido una participación, iban ya a vivir con una preparación y con una experiencia interesante. Pero también las mujeres, el movimiento feminista y de mujeres, que habían estado participando en las anteriores reuniones, en esas tres anteriores, también habían aprendido mucho, y habían aprendido, y luego también para la preparación de Bellino, y entonces habían aprendido a organizarse de una forma más global. Y esto también a mí me parece que es importante, y que también lo vimos, ¿no? Y, por otra parte, además de que se habían organizado de una forma más global, también se habían propuesto reivindicaciones más globales, que cogieran al mayor número de mujeres posible, en el mayor rango internacional, ¿no? Bueno, entonces esto pensamos nosotras, en la reunión nuestra, ¿no? Que habría ayudado, habría ayudado a que la declaración y la plataforma de acción tuviera un avance cualitativo, pues, más importante, más interesante, ¿no? Más avanzado. Eso es un poquito, unos aspectos que vimos. Bueno, entonces, como he comentado antes, pues, las chicas, las jóvenes, ¿no? Vamos a decir, las mujeres jóvenes de Légica, no entendían bien cómo esto no se había conocido más, cómo no había habido más información. Alguna decía, si no se estudian las escuelas ni las universidades, ¿esto cómo puede ser, no? Otra decía, oye, me ha llamado la atención que tantos países tan diferentes pusieran sobre la mesa la necesidad de eliminar las desigualdades de mujeres y hombres en el mundo. Qué curioso, ¿no? Y una tercera decía, yo he empezado a conocer ahora la cuarta conferencia, y cuál ha sido mi sorpresa, que veo que muchas cosas con las que ahora seguimos luchando vienen de esa conferencia, que ahí ya plantearon y ya lucharon, ¿no? ¿Cómo puede ser que no sepa nada de esto con toda la formación que tiene? Claro, la chica que decía esto era universitaria, estaba trabajando ya, era una mujer activa, ¿no? Entonces decía, es increíble. Hay que decir también que en el 95, en 1995, cuando se celebró la conferencia, la información que se daba, pues tampoco era súper adentro, como ahora, pues que están, no sé, los partidos de fútbol y están todos los medios ahí en los objetivos, ¿no? Se daba información, alguna entidad en los informativos y también había algún artículo de opinión, pero realmente no se explicaba muy ampliamente, ¿no? Y eso pensamos que no interesaba al discurso dominante, porque en el vino que se estaban planteando eran cosas bastante rompedoras, ¿no? También vimos un poquito los avances que había habido, ¿no? También nos pareció muy importante plantear que es imprescindible el empoderamiento de las mujeres y la transversalidad de género en todas las decisiones políticas de todo tipo para que la vida de las mujeres y los derechos de las mujeres estén en primer plano, ¿no? Entonces, vimos también en las cosas que explicamos y que vimos que nos parecieron interesantes cómo en Huayru la voz de las mujeres había salido de una forma, pues, amplísima, ¿no? Había sido un detonante, pero claro, eso fue por la preparación, con lo cual vimos también lo importante que era la preparación previa de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y nosotras también, pues claro, esto lo hemos preparado, hemos estado, hemos discutido, hemos debatido, lo hemos aportado, ¿no? Y, bueno, pues, no sé, yo en concreto, por ejemplo, después de la conferencia dejé de hablar de la mujer y empecé a hablar de las mujeres porque había tantísima riqueza ahí, con tantísimas mujeres, ¿no? 30.000 mujeres, que bueno, era algo increíble, ¿no? Era una riqueza que no se tiene en cuenta, pero las culturas, las señas, las diferentes costumbres, fue impresionante. Entonces, eso también nosotras veíamos que nosotras éramos distintas, pero si allí se pudo superar la diferencia, ¿cómo aquí nosotras no vamos a poder superar la diferencia para poder hacer un trabajo conjunto, ¿no? Bueno, yo no sé, por ejemplo, llegamos a la conclusión y con esto así acabo porque creo que ya es el momento y llegamos a la conclusión de que se había avanzado mucho, pero que queda muchísimo por avanzar, ¿no? Porque todavía el sistema sigue siendo patriarca y esto lo teníamos claro, ¿no? Y lo que tú has comentado anteriormente, Sara, que los acuerdos de los gobiernos no son obligatorios, son recomendaciones y muchos gobiernos pues habían hecho muy poco para el avance de la plataforma de acción de Pekín, ¿no? Y de los acuerdos y finalmente nos dijimos, ¿no? Bueno, hace 25 años había otra sociedad, era muy diferente, pero nosotras ahora también tenemos espacio de mejora y más. Entonces, y pensamos que los acuerdos de Pekín y la plataforma de acción tenemos una buena base para seguir desarrollando las políticas de igualdad y la lucha para conseguir la igualdad. Bueno, pues ya está, eso sería un poquito. Vale. Qué recasco, Begoña. Hemos visto a través de lo que nos ha comentado ella algunas de las cuestiones, algunas porque hubo muchas más que se alegrían en ese primer diálogo, en esa primera reflexión sobre qué había sido la cuarta conferencia. Pero el debate o la reflexión a lo largo de otras sesiones fue avanzando y poniendo el foco en las seis áreas que desde Naciones Unidas, desde el Foro Generación e Igualdad se considera que son prioritarias para el avance hacia la igualdad se fueron avanzando en diferentes cuestiones. Esas seis áreas serían la eliminación de la violencia machista contra las mujeres, la justicia y derechos económicos, la autonomía sobre los cuerpos, derechos y salud sexual y reproductiva, la acción feminista para la justicia climática, la tecnología e innovación para la igualdad de género y finalmente los movimientos y liderazgos feministas. Por tanto, partiendo de lo que fue la cuarta conferencia y poniendo un poquito el foco en dónde estarían las seis áreas que se consideran desde el Foro de Generación e Igualdad prioritarias para seguir avanzando hacia la igualdad, ese espacio, ese grupo comenzó a pensar o a debatir en qué cambios que tenían que ver con las recomendaciones de Beijing no habían sido casuales en sus espacios y tenían que ver con elementos vinculados a la cuarta conferencia. Tenemos que contextualizar que tanto el EGK como la Comisión Consultiva son espacios que llevan funcionando más de 30 años y ha habido cambios muy relevantes en cuanto a su compromiso y la incidencia en materia de igualdad, las estructuras, sus procesos de trabajo que tienen que ver con la Cuarta Conferencia Internacional. Para contarnos qué avances identificaron como más relevantes, tenemos por un lado a Irati, es la responsable de la técnica de igualdad del EGK y participó en el grupo y posteriormente intervendrá Belén Valerdi, responsable o una de las participantes en el grupo en representación de las asociaciones de mujeres en la Comisión Consultiva. Irati, podrías contarnos un poquito en ese autodiagnóstico que hicisteis, identificasteis que eran los cambios más relevantes que se habían dado en nuestros espacios? Bai, Kaiso, barra taldeón. Bueno, ba, ausnarte negri ginean gugurre taldean bai, zeintu kizan zitezken aurrera pen horiek, eta ikusten genuen EGK gizartearen isla bat bazela. Orduan pixka bat, junginan ikusten zer pasatu zetzaegun edo zer identifikatzen genuen azken urteetan emandako gizartean edo gure inguruan emandako aurrera pauso oiedan. Eta oiek bazian nolabait berdintasuna agenda politikoan eta administrazioetan zartu izana. Bai, izan zitekela berdintasun lan arloak sortzen juntsiala udalmaietan, administrazio publikoan eurokorrean, irugarren sektorean, berdintasun lan arloak txertatzen azizian, bestalde identifikatzen genuen, berdintasun teknikariaren figura ere nolabait indartzen azidela azken urteetan, eta bat ez ere ez, horrekontu ekonomiko bat badagola berdintasun politikak aurrera eraman analizateko. Eta EJK egizarte horren izlaer badenez, identifikatzen genuen, EJK egindako aurrera pausua pixkat hildorretatikan zijoazela. EJK konkretuki berdintasun lan arloa 2008-2008-an sortuzan egin genuen diagnosi baten ondorioz. Ordutikan berdintasun lan arlo badago, berdintasun teknikari bat ere badago, berdintasun batzorde bat eta lantalde bat dago nolabait, gure hausnarketak, feminismoari buruzko hausnarketak partekatzen ditugunak, eta aurten 2008-an EJK begarren berdintasun plana egin dugu edo orkestu dugu. Orduan, identifikatzen genuen askotan horrelako neurriak papeletan oinjarritzen dian, akedua papeletan geratu daitezkela identifikatzen edo askotan usten badegu ere papeletan edo geratzen dala gure realitatean, EJK lan egiteko realitatean zer esan haundia izan dutela ekintza hauek, EJK gaur egun berdintasuna zeharlero nagusi bat eta zeharlero nagusi hori eskiltzateke izango berdintasun plana egongo ez balit. Gaur egun esate baterako horren adibide da eskuntzan lan arloan eskuntzan lan arlo eskindaiteke laulertu berdintasun gabe. Hau da eskiretza aldarrikatu gabe eta zentu berdinean ikusten dugu anola enplegun lan arloa eskindaiteke nolertu emakumeek enpleguan ditugun arazo espezifikoak kontuan izan gabe. Horduan bitxikabat hildo horretakikan hausnartu genuen izan zitezkela EJK azken urteutan eta 2008-etikan bat ez zere izan ditun aurrera penak. Berdintasuna anola ulertzen duen berdintasuna eta egiten ditugun publikazio guztietan zein enfoke erabiltzen dugun zein izkuntza erabiltzen dugun eta hori guztia ezingo genuke ulertu berdintasuna berdintasuna erabiltzenza ere berdintasuna berdintasuna egin Anso consultiva también identificaba algunos cambios que tenían que ver con la evolución que había tenido desde el año 93, en la que comienza a funcionar como espacio de interlocución e incidencia. Belén, ¿podrías contarnos un poquito qué cambios identificasteis que habían sido claves en vuestra interlocución, en las estructuras que conforman la comisión consultiva, en vuestro tipo de comunicación, etcétera? Belén, dale al micrófono, por favor. Arracha León, soy Belén Valerdi de la Asociación de Mujeres Químez de Oficia y formo parte de la comisión consultiva. Bueno, para nosotras relacionados con Beijing 95 nos parece que fueron y que son ideas fundamentales para conseguir la igualdad era el empoderamiento de las mujeres y la integración de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y proyectos. Creo que todo eso sigue hoy vigente. Como se acordó en la cuarta conferencia de Pekín, sin empoderamiento de las mujeres decían no hay igualdad. Por eso creemos que el empoderamiento es un requisito y una garantía para la transformación social hacia la igualdad de mujeres y hombres en el mundo. También nos parece que Beijing ha contribuido a unos avances claros en lo que se refiere a la igualdad formal. En cuanto a leyes de igualdad, planes de igualdad, tenemos que decir que durante la década de los 90 se constató que uno de los grandes obstáculos para tener un mayor avance de la igualdad era la falta de una legislación específica que dotara las políticas de igualdad de un carácter obligatorio y vinculante. También tenemos que decir que uno de los avances a raíz de la creación de la creación de la Comisión Constructiva, como has comentado antes, Sara. Ya en el segundo plan de acción positiva del Gobierno vasco, que se aprobó en diciembre del 95, ahí se recogía para desarrollar cautelos necesarios para la participación de las asociaciones de mujeres en la formulación y seguimiento de las políticas de acción positiva para las mujeres del Estado. Sí tenemos que decir que la evolución de la Comisión Consultiva desde sus comienzos hasta ahora ha sido un recorrido muy largo, muy fructífero, basado en procesos de trabajo y de formación, que es lo que ha hecho que hoy en día estemos en una situación diferente, como es un espacio de interlocución entre las representantes de las asociaciones de mujeres y, en este caso, en MacInde. A nosotras nos parecía que era muy importante esta interlocución, el ser nosotras interlocutoras, porque eso significaba tener voz y voto en la incidencia de las políticas de igualdad. Eso significaba también que nuestras necesidades podían ser transformadas en propuestas propositivas y en desarrollo de las políticas públicas. ¿Por qué nos parecía que era importante esta interlocución? Porque nosotras, las asociaciones, somos las que mejor conocíamos qué estaba ocurriendo, qué desigualdades y qué discriminaciones sufríamos las mujeres por el hecho de ser mujeres. También en todo ello, a partir del 2006, empezamos también a formar parte de otra de las estructuras de MacInde, como fue el Consejo de Dirección. También nuestra relación con las instituciones ha seguido un proceso y en ese proceso ha sido muy importante la formación que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando con los temas de igualdad, de feminismo, de género y el empoderamiento, como hemos dicho anteriormente. Sin ello, no sería posible presentar y proponer las propuestas que hacemos y poner en valor todo ello. También tenemos que reconocer que una vez que desde las instituciones se pone en valor nuestro trabajo, porque tenemos que decir que las mujeres que estamos en las asociaciones y que representamos en la comisión consultiva, somos todas mujeres voluntarias, en la cual trabajamos porque nos parece importante que las mujeres estemos ahí defendiendo nuestros derechos. Tenemos que decir también que todo ello ha contribuido a que tengamos más estructuras y desde nuestros espacios podamos seguir participando en todo ello. Yo creo que eso es lo más importante porque podríamos decir muchas cosas de todo el recorrido que hemos hecho a lo largo de estos 30 años. Lo que sí está claro es que ha habido una evolución y una evolución a mejor y compromisos sociales y políticos de todas las participantes en la comisión consultiva. Es que recasco, Belén. No debemos perder de vista que todo lo que nos están trasladando las protagonistas, las integrantes de ese grupo de diálogo que se realizó entre el EGK y la comisión consultiva, todo lo que nos están contando es lo que ellas fueron hablando. Están poniendo en valor algunas cuestiones. En concreto hemos visto cómo se constituye el grupo y qué condiciones son importantes para el diálogo. Luego, cómo trabajan y qué conclusiones sacan de esa reflexión en torno a la cuarta conferencia. Luego, cómo a partir de la conferencia hacen un diagnóstico de qué cambios ven que se han producido en sus espacios que tienen que ver con las recomendaciones de la cuarta conferencia. No nos da tiempo, pero ellas también trabajaron, y lo podemos ver en el material que sintetiza toda la reflexión que ellas han tenido. Ellas hablaron de los avances que identificaban en Euskadi. Bueno, de hecho, algunos ya nos han contado que tienen que ver con las leyes, con que creen que hay más igualdad, con que creen que la violencia machista forma parte de la agenda política, con que también creen que los cuidados se han politizado y están en las agendas, con que hay más salud y derechos sexuales y reproductivos, y ellas pusieron muy en valor la ley del aborto, o con que se ve desde ese enfoque interseccional que la desigualdad no afecta por igual a todas las mujeres. Pero en ese hilo conductor, que es la cuarta conferencia, ellas identificaron muchos desafíos, si ponían el foco, la mirada en el año 2026, que no olvidemos que es el hacia dónde quiere ir ese pacto social y ciudadano por la igualdad y contra la violencia machista. Ichia, como EGK y en representación de lo que fue el diálogo, ¿podrías comentarnos un poquito cuáles son los desafíos más importantes que para la igualdad entre mujeres y hombres se identificaron el grupo? Eso, Arratzel León. Haurrera pena, aquí identificatota gero, erronren inguruan arituginan, eta gure buruari galdera bat egin genio. Non topa, ditzaztego premiazko erronkak. Beti gure el burua, emakume eta gizan, arteko berdintasunan lortzea isan zen. Azteko, kobete meritzearen egoera, astertuaginuen, eta, bueno, krizia, esta azkenzinean sortatu egin zen, egoera onerondorios, eta, egoera aurrek, emakumeak beresik ijozuan. Eta, emakume eta gizan arteko desberdintasunan, azkenzinean, areagotu izan ziren, edo, egin dira. Horduan, hori asertotagero, emakumen askatasunaren inguruan, arituginan, eta, esaldia esberdina gaitatu ziren, esango du esaldi bat, bai? Somos más libres ekonomicamente, pero no afectivamente, u en otros ámbitos. Zor esan nahi denuen honekin? Pues orain lan egiteko aukera badaukagu, baina afectibotasuna, edo eta beste harloetan esgara hainazke. Horretan ere bai, lan egin beharko dugu horrendik, eta, bueno, askenean askatasma gure bizitzen erdiagunean jarri. Alduntze prozesua ezinbesteko izango da, hori lortzeko asken zinean, bai? Gero beste puntu bat, astartu ganoen beste puntu bat, inarkeria matxista izan zen. Horrendik, nahi taiz gure errealitate bat da, ez eguna gustatzen, baina bairatzen duguna. Lehen ezagun bezala, eskuntza sistemaz kemarratu genuen, eta honen ardura. Azken zinean, guk uste genuen, alderdi hori nartzea ezinbesteko azela eskuntza sistemaren partez. Azken zinean, berdindasun erantzko bidea edelako. Horduan, eskuntzari buruz, areginenean, esgenuen bakarrik onarrizko eskuntza ipatzen. Baizik eta, profil profesional ezberdinak edo ere bai, sartzen genituen horbea harretan. Ezer esan nahi dugu honekin, esan zen gauza bat izan zen, hogei orduko kurtzo batekin ez dela nahiko. Berdindasuna edo feminismoa jurratzeko. Horduan, gure espazioetatik eskatzen genuena, la erronka moduan ikusten genuena, hori izan zen. Profesionalen prestakuntza especializatua, barkatu. Ezan zen ade bai, urrengo izan zen. El personal técnico y la clase política tamén necesita formación en género e igualdad, sino no hay voluntad política para la igualdad. Azkotan, erakunde batzuek, esaten dute, esgu berdindasuna bultatzen dugu. Bai, baina hori errealitatea da, ogei orduko kurtzoa erdinduzue. Bai, orduan, hori erronka gisa, indarkeria matzista barruan, eta be bai, azkenik egoeren salaketa. Gure espazioetatik egoera horiek salatzearen beharra. Azkenean, emakumei laguntza eskeintzea. Guk bosera gailu gisa, ekitea. Azkotan, egoera horietan, emakumei askok bakarrik taude. Orduan, gure inguruan lagundoa, el badiegun, onura garria esango da, guztionzat, piritarriza. Gero, tratatu ganoen beste erronka bat izan zen berdindasunaren osorroa. Zerazan nahi ganoen honekin. Baina, pertsona batzuek, pentsatzen dugula, berdindasunaren lortu dugula, edo zein alorretan. Baina gero, ahasi ala, erratuta geundela ikusten dugu. Adibidez, lan abilatzerak orduan, konturatzen gara, aukera berdindasunaren asagoela. Edo gure bikotearekin bizitzera joten garenean, edo zein ketak, bai? Orduan, berdindasunaren mosorrori kentzea saia da. Eta gainera, gizonei dago kienez, ez dira honetaz, hainbestea jabetzen, ez dira konturatzen. Beste erronka bat, parte hartzea, asko eskatzen saigu emakumei, eta normalean kritika gehiago bairatzen ditugu. Orduan, gure buruarekiko eksigentzia gerie gizkoa izan oida. Hemen ere bai aldontzeari prozesuari, aldontze prozesuari barkatu, honi buruz itse gindenuen. Eta, maskulinitaten agusiak, desmontatzeko premia ere bai, zonatu genuen, erronka giza. Eta ere bai, gizonek, ulertzea, berdindasuna, ez dela emakumeen koska, ez dela gure gauza. Haiek ere bai, parte hartze aktibo izame ardute, egoera hua aldatzeko, bai? Eta kompromisoa, tardura hartu, berdindasunarekin. Araudiari buruz itse gindenuen bai, eta araudia asko, badago. Eragunde batzuetan, sartu dira, bai? Orduan, hori bermatu, garapena bermatu, ez estankatu horta, listo ez, garatu. Eta horretaz gain, araudi hori betetzen espaldin bada, zigortu. Horren hildoan, emakua mearen ahotxa, lendasun artean egotea, onura garrie esango litzateke bebai. O niburu ser esansen, a veces las administraciones van por un sitio y los intereses de las mujeres por otro. Hai que aunar estas dos cosas. Oso garrantzitzuada ere bai, gure ahotxak unharri gisa erabilzea. Eta, bueno, ere bai, bueno, erronka pillo aurkitu genituen. Eta beste arlo batzuekin kontu zibiltzeko gakoak ere bai. Pues alan-ala pobreziaren feminizazioak, arrakala teknologikoak, eskuntzan emandako atzera pausua iburuz ere bai. Aritu ginen, eskidetzarekin, pues, pizka bat aurrera goaz, baina, bueno, atzera pausua kere bai, agon direla ipatu zen, klima aldak eta emakumeinola fektatzen dioan, edo eta gorputzen inguruko jenero estereotipoak ere bai, kontuta nartu, erronken nartén. Eskerrikasko, Ichiar. Veis que en este proceso de reflexión, insisto, todo el tiempo, toda la conversación pivota en torno a la cuarta conferencia, se identifican muchos logros que afectan en cada espacio, pero también muchos desafíos a futuro. Por supuesto, la conversación baja luego a lo más concreto y la pregunta después de identificar los desafíos que se hace el grupo en otra de las sesiones es, bueno, qué acciones son posibles y se nos ocurren en abierto que podemos impulsar para que esos desafíos se vayan corrigiendo. A partir de ahí, cada uno de los espacios, la Comisión Consultiva y el EJK, proponen una serie de cuestiones, de desafíos concretos, posibles, que ahora nos trasladan. Rebeca, de la Comisión Consultiva, cuando quieras, nos cuentas un poquito, por favor, esas acciones que queréis plantear o que se os ocurrían a partir de los desafíos que se podían poner en marcha desde la Comisión Consultiva con el EJK. Sí, bueno, hola, buenas tardes a todas. Pues la verdad es que sí que fueron bastantes las acciones que salieron de este espacio conjunto. Os voy a decir, bueno, un poco las más importantes. Una de ellas era llevar a cabo un decálogo que sería producto del intercambio generacional que estábamos manteniendo con el EJK, con unas líneas estratégicas comunes. Otro fue, por ejemplo, trasladar simplemente a nuestros espacios, pues, bueno, seguir generando reflexiones, ¿no? Y de alguna forma tener futuros feedback con el EJK, ¿no? En otras ocasiones. Impulsar acciones en materia de violencia machista, poniendo el foco en los agresores. Y, bueno, un tema que ha salido, bueno, y que han salido en muchas más mesas, yo creo que es, bueno, pues a raíz de la pandemia, del COVID, el tema de la salud, ¿no? Y del enfoque de género que hay que ponerle, ¿no? Pues que no solamente es que vaya más allá de la salud sexual y reproductiva. Sí que es cierto que después, cuando ya pusimos todas estas cosas en común, junto con el EJK, pues, bueno, ¿no? Fuimos un poco aterrizando todas esas acciones futuras. Y sí que nos dimos cuenta de que, bueno, algunas, pues, nos quedaban un poco más lejanas porque, bueno, pues igual habría que tratar más profundamente o darles un poco más de trabajo, ¿no? Porque eran más extensas en el tiempo. Y, bueno, en otras, pues, sí que es cierto que no contábamos ni con los medios suficientes ni, bueno, pues, ni económicos ni técnicos, ¿no? Entonces, en ese punto, pues, sí que nos tuvimos que parar un poco a priorizar. Desde el EJK, Amaya, bueno, Rebeca nos ha contado algunas de las cuestiones que se propusieron por parte de la consultiva para ir trabajando acciones posibles para el cambio. Pero desde el EJK, Amaya, ¿qué acciones posibles, concretas, trasladasteis al diálogo que se os ocurrían? Ba, EJK, ¿sabarra tal de ondanoi? Ni Amaya Larreña Garregina ezezko gazte diegikokida eta ezezko gazte den kontseidu y esa la consultoría al diálogo que se desarrolla. La historia es la historia de la historia de la historia. Ikusi genuen, barne diskutso bat indartu edo garatu beharko genukela, edertazune ereduen inguruan, ze presio oso handia dago gazten artean, zare soziale lagidele eta Instagram eta bar, eta nahiko genukena da pertsona eta gorkutz mota guztiak onartuak izatea gizartean. Eta gero, pentsatu genuen, baliagarria izan daitekela, mezu hori gero administraziora elamatea. Irugarren arloa ipatu genuena da gazteriaren zentsibilizazioan lan gehiago eginezak egula, ba, gian metodo edo lan lerro berriak erabiliz, ba, adibidez, formakuntza zaioak egitea adituekin, baina bat ipat enfokatza pixka bat, ba, adibidez, nikromatxizmoa edo guri lagunduko digurtenak azkenfinean detekzio horretan. Azkotan, matxizmoa berandu detektatzen dugu ez, ba, aziratikia oartu gaitezen edo gai izan gaitezen berandu baino lehen matxizmoa identifikatzeko eta amosteko. Gero beste modu bat izango litzateke zaio horiek grabatu eta gero zabaltzea, zeh, azkenean, ba, gazteak ikasten daude lanean eta barreta guztiek ezin dute parte hartu, baina bai aukera hori eman, ba, parte hartu ezin duten horiek gero eurek etxean nahi doa, azte buruan, ba, ikustezaten, beraz informazio hori zabaltzeko bestera bat izango litzateke, eta irugarren arloa izango litzateke edo berritzaia, ba, agian, karpabatzuki pintzea, kale edo, gure herri edo irietako plaza edo kaleetan, ba, informazio gisa. Baina, hau berriro ere, ba, gure balia bidekin lotuta ongo zen eta horren araberakoa izango litzateke, benetan aplikazioa akzionena. Eta gero, laugarren arloa ipatu genuena eta oso interesgarria dena da, ba, ikusten dugu emakume eredu edo erreferente gehiago gaur ditugula, edo azaleratu, zeh, emakume bikain pila ba daude, baina askotan, ba, gizona bakare jartzen ditugu adibide bezala, eta, ba, komenigarria dela emakume horiei beiren prezentzia edo beiren ikustaraztea ez, ba, adibidez, kirolarloan, kulturan, musika edo antzerki gintzan, baina baita ere arlo profesionalean ez da. Eta hor, jarri genuen adibide bezala oso proiektu polita, deustoko unibertsitateak, Euskal Autonomia Erkiegoko iru diputatziokin martxan jarri duena, jarri zuena, inspira esteem dauke izena, eta horrel gura da, ba, gaztetxoak eta batipat neskak, bultzatzea, ba, esteem ikasketak, edo, karrera profesionalak autatze da, ez? Eta hor egiten dena da, ba, profesionalak emakumeak, ba, adibidez, ingeniariak, arkitektak eta abar, ba, eskoletara eraman, eta bertan, ikaslekin zailoak izaten dituzte, eta oso baliegarria da, eta oso aberazgarria baita ere gaztetxoen entzat. Da, pixka bat hau izan da, geiemat, laur biltzea, aipatu duguna. Zerricasco, Amaya, como ya dices, un resumen, porque todo lo que nos están trasladando no se hace en una sesión ni en dos, ellas en total trabajan en el marco de cuatro sesiones conjuntas, pero luego también para llevar planificadas y articuladas las intervenciones o las propuestas internamente se reúnen en dos ocasiones en cada espacio por separado para llevar el planteamiento más conjunto, más elaborado en las sesiones grupales. Claro, como estamos viendo, son muchas acciones posibles, es imposible que todas se puedan poner en marcha para el 2026 sin olvidarnos de que tienen que ser acciones que asuman, en este caso, el EGK y la comisión consultiva, las tiene que asumir cada espacio, cada organización, y ellas tienen que priorizar, que es uno de los momentos más complicados del proceso y se trabaja fundamentalmente en la última sesión. Esta batería de cuestiones o esta batería de cuestiones que ellas plantean, le hacen un análisis viendo si son viables técnicamente, si ellas las pueden asumir, si son viables económicamente, si son viables temporalmente, y finalmente ellas elaboran su compromiso. Para contarnos cómo priorizan y qué cuestiones en su debate son importantes y, sobre todo, para trasladarnos los resultados de ese proceso y cuál es el compromiso que el EGK y la consultiva van a llevar al Pacto Social y Ciudadano, tenemos a Yolanda Baruna. Ella forma parte de la comisión consultiva y nos cuenta el resultado del diálogo que ellas mantuvieron durante los dos meses y medio en los que trabajaron. Begoña, perdón. Arracción, buenas tardes a todas. Bueno, como habéis podido comprobar y después de todo que han contado mis compañeras, pues había mucha tela que cortar. O sea, había que hacer un trabajo realmente muy fino para poder completar una propuesta sobre todo posibilista y real, a que nos pudiésemos comprometer los dos espacios. Yo creo que a lo largo de todas las intervenciones y de todo el proceso que hemos vivido, yo creo que ha habido una serie de elementos muy significativos. Yo creo que han sido los que nos han llevado y los que queremos seguir manteniendo en esto que es el compromiso que voy a formular. Yo creo que es la actitud de apertura que hemos mantenido a lo largo de todo el proceso y que queremos mantener en este compromiso. El reconocimiento de las distintas posiciones que tenemos las mujeres, no solo por edad, sino por diversidad, por la diversidad entre las propias mujeres del mismo espacio. El no dar por hecho ciertas cuestiones, por el hecho de que ya las conozco o ya las he vivido o no las he vivido. El hecho de escucharnos, creo que es algo muy importante, ha sido muy importante todo ese proceso y sobre todo el pensamiento crítico. Y estos elementos creo que son los que queremos seguir manteniendo en este compromiso. Y creo que lo que, digamos así, son como los ingredientes para poder formular el compromiso de mantener este espacio intergeneracional entre nosotras, entre unas y otras, para poder contribuir en este pacto social por la construcción de la igualdad y en contra de la violencia machista. Lo primero que nos preguntamos es ante todos los retos y todas las acciones qué queríamos hacer y qué podíamos hacer en este espacio. Y entonces lo que dijimos fue lo que queremos es conocernos más. Están siendo sesiones de trabajo muy intensas, pero queremos conocernos más. Queremos ahondar más en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que queremos hacer. Queremos saber cómo funcionamos. Queremos ver cómo hacemos interlocución en los distintos espacios y cómo esas maneras de hacer interlocución nos pueden generar sinergias entre nosotras. Buscar los puntos, como digo yo, el mínimo común que nos multiplique. Incluso compartir formación en feminismo y en igualdad. Sí es verdad que estamos en posiciones diferentes, pero creemos que es una necesidad que igual en un momento dado buscar espacios para esa formación conjunta. En definitiva, lo que hicimos, lo que hemos decidido es hacer un pacto de compromiso de mantener este espacio de solidaridad entre nosotras que ha sido uno de los elementos con los que hemos trabajado hasta el 2026. Un pacto que quiere generar o que se generen concreciones, ¿no? En tener una serie de reuniones sistemáticas, ¿no? A lo largo de este tiempo, al menos tres sesiones al año. Creemos que es factible porque, claro, antes decía Belén, mi compañía, y es verdad, somos mujeres comprometidas, todas, voluntarias, y los recursos humanos ya los ponemos nosotras porque estamos convencidas, pero faltan otros recursos que tenemos que buscar y es lo que nos ha hecho ser realistas y posibilistas en este compromiso, ¿no? Decíamos, bueno, pues tres reuniones al año, tres sesiones, nos podemos comprometer, todas tenemos muchos compromisos en nuestras asociaciones, en nuestros espacios como la de la constructiva con EGK, bueno, hay muchos compromisos, ¿no? Luego también introducir esto en nuestras planificaciones anuales de cada uno de los espacios, ¿no? Crear dentro de nuestras planificaciones que esto es importante, no queda en el aire sino que se planifica, es una acción más dentro de nuestras planificaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean tres ahora? No, igual en el futuro son más, ¿no? Que el propio proceso nos lo va a ir diciendo, ¿no? Luego también nos parecía importante identificar a personas de referencia en los dos espacios, ¿no? Pues también para comunicarnos, para poder quedar más en redes, más sinergias entre nosotras, ¿no? También el compromiso concreto es, bueno, si es posible intentarlo a partir de ahora hacerlo en persona, porque y esto ya como chascar, un día para hacer que esto no era tan telemático, pues decidimos juntarnos con una taza de café las pastas no las pudimos compartir, pero creo que tenemos una necesidad vital de poder hacerlo esto en persona, ¿no? Yo creo que el contacto físico le va a dar muchísimo más calor a esto, que ya lo tiene, porque yo creo que hemos hecho un esfuerzo por darle vida y por darle fuerza a todas estas sesiones, pero creo que necesitamos retomar todo esto en la cercanía, en la presencia, ¿no? Y que a lo largo de este tiempo esa sea la clave, ¿no? Hacerlo en el contacto presencial y además para que esto no quede en agua de borrajas hay un compromiso de que cada entidad en sus espacios le dé una oficialidad, ¿no? Le dé una forma digamos bueno, sí, formal a este pacto social y ciudadano por la igualdad y por la violencia machista en Euskadi que asumimos tanto Consejo de Juventud como la Comisión Constructiva y quiero darle valor a esto que parece que puede ser nada, pues al final pues que se han comprometido a tres sesiones yo creo que tiene mucho valor este compromiso y tiene valor porque hemos sido capaces de tejer alianzas entre nosotras, de tejer una alianza y de socializar la experiencia vivida en el presente en el pasado y en el futuro que es una manera de tejer esas sinergias, ¿no? de tejer las experiencias lo que deseamos lo que anhelamos Begoña hacía referencia a las conferencias mundiales de las mujeres hemos visto las cosas que se han asentado gracias a esa conferencia y todos los retos que tenemos todas las cosas que todavía nos han puesto implantar hemos hablado y se han hablado mis compañeras de los compromisos necesarios por parte de los políticos y de las políticas de este país la ciudadanía la estamos tomando también nuestra responsabilidad y yo creo que nosotras como mujeres diversas en todos aspectos tomamos ese testigo y además creo que tiene el valor que como decía Concepción Arenal cuando las fuerzas que se asocian para el bien cuando se suman no suman cuando se suman no suman multiplican y yo creo que este pacto tiene o por lo menos así lo creo y yo creo que creemos todas tiene ese poder no de sumar sino de multiplicar Bueno bonito final que nos dejas Yolanda con Concepción Arenal sí que rescatar y poner en valor que algo que comienza como una experiencia piloto como resultado adquiere en forma de compromiso la idea de darle forma de contenido de mantenerlo en el tiempo de que lo que ayer se consensúe o se habla mejore la interlocución y la incidencia de dos espacios muy diferentes y que esto que nace como una experiencia de desconocimiento que nos contaba al principio Mayalen con incertidumbre con ilusión de no se sabe qué pasará acaba en queriendo que continúe queriendo que continúe en el tiempo y sobre todo queriendo desmontar muchos de los prejuicios estereotipos que con relación a otros espacios en este caso integrados por mujeres existen y se tienen es importante esta experiencia porque muchas de las organizaciones y espacios que nos están escuchando viven con preocupación el tema del pacto del acuerdo del compromiso esto es un compromiso compromiso asumible que vale que aporta valor y que es innovador porque como ha comentado Yolanda contribuye a generar alianzas a estar en sintonía es una experiencia de sororidad de alguna forma a partir de aquí si os parece abrimos un pequeñito espacio para preguntas cuestiones que queráis abortar con ellas en algo que queráis que ellas se detengan un poquito más insisto en que toda la experiencia está sistematizada y en los dos idiomas la vais a encontrar disponible en la web de Macunde algunas de las imágenes las hemos ido viendo mientras ellas iban hablando ¿alguien quiere comentar algo? levantad la mano por favor en ese caso tenemos a Rosario Sara así que Rosario te voy a quitar el o sea le puedes a vale listo hola vale bueno yo preguntas en sí a estos dos grupos no tengo porque me parece que las exposiciones que han hecho y el proceso que han llevado ha sido bueno chapó quiero decir desde ese desconocimiento como decías pues han llegado a a poder comprometerse a a seguir viéndose y a a seguir produciendo esa sororidad que tanto necesitamos la verdad es que nosotros en nuestra organización todavía estamos viendo un poco hemos visto un poco por encima que la evolución que ha tenido nuestra organización a favor de de la de la igualdad y ahora mismo estamos en el proceso de ver qué retos y qué cuestiones más concretas podemos asumir nos hemos centrado sobre todo en el ámbito de la economía ya que nuestra organización que es economista sin fronteras pues tenemos muchas actuaciones en ese ámbito pero pues centrándonos un poco más en eso en en la justicia económica y más centrada en en el género porque la justicia económica no se puede no se puede lograr si no se tiene en cuenta la mitad de la población que son las mujeres y estamos ahí y eso era un poco lo que quería lo que quería compartir con vosotras Vale que ricas Rosario espero que te haya venido bien todo lo que has ido escuchando y sobre todo que veas que formas parte de un proceso en reflexión que estáis haciendo que queda un camino todavía hasta llegar a ese compromiso pero lo que vale es el camino el proceso que se hace lo de menos entre comillas es el compromiso o el producto en concreto donde van también todas las cosas es en ese proceso en ese itinerario ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿algo que queráis que ellas os cuenten? Bueno no veo ninguna mano levantada María yo no sé si no hay nada lo estoy mirando y no hay nadie así que no sé si alguien quiere escribirlo en el chat porque no quiere tomar la palabra porque le dé vergüenza lo que sea no pasa nada María nos da las gracias María Silvestre o sea que por parte de Deustra así que animamos yo sé que hay personas en las que están hoy participando que todavía no pues están como como dudando y hoy también era un poco el momento lo van a ver online también lo van a poder ver en diferido porque lo estamos grabando pero para que también nos animéis ¿no? a que veáis exactamente en qué consiste o sea daros yo creo que podríamos ir finalizando para que no para que no nos estudiamos más del tiempo que todo el mundo está aquí al finalizando el día pues eso viendo un poco la importancia de este proceso ¿no? porque ha sido importante para cada una de vosotras como ha dicho y Zascunantes las protagonistas del día de hoy así que yo creo que Sara podemos terminar por ahí veo que Sara se nos ha conectado ahora hola Sara para acabar y bueno pues para animar motivar a quien quiera participar en esta experiencia o en otras que de formas similas se puedan ir desplegando puede ser interesante que cada una de las personas cada una de las mujeres que habéis intervenido resumáis en una frase o en una palabra qué ha significado ¿no? esta experiencia para cada una de vosotras comenzamos igual siguiendo el orden de intervención del principio si tú tuvieses que decir en una palabra en una frase ¿con qué te quedarías de todo esto? ¿qué nos quisieras contar? Miri saia itz batean la burtzea pasadugun gustia baina esango nuke holan itz baterabiliz haber asgarria como enriquecedor hori usteotizan de la procesua nire txaku Begoña yo creo que somos eslabones de la misma cadena Irati bueno bueno nahi gustat esaite itz bat bagoas es askotan ikustego laurera goa es dakit bain itz baten bagoas esango nuke Belén Balerdi micrófono ilusionante Rebeca para mi bueno ha sido un espacio inspirador para el cambio Amaya iragana ikazi etorkizuna ereikitzeko Yolanda finalmente con que quedarías tu pues que ha sido una oportunidad para crear un espacio posible desde reconocimiento mutuo bueno buen cierre esta parte de intervenciones cuando quieras María vale perfecto mi askar gustio y benetan os augure daros las gracias por habernos dicho que sí porque os siempre lo digo os cogimos un poco como conejillos de indias para intentar desarrollar esta metodología que esas personas que ahora están ahí atendiendo pues van a tomar como referencia para llevar sus propios procesos Rosario ha hablado de economistas sin fronteras tenemos a gente desde el atletic tenemos a osaquirecha a algún sindicato en este caso ugt tenemos al boan tenemos interred tenemos un montón de entidades que están poniendo en marcha hay más de 20 ayuntamientos que están poniendo en marcha iniciativas basándose en lo que vosotros habéis hecho así que yo creo que lo que habéis la experiencia que estáis contando hoy nos va a servir para que mucha gente se pueda sumar más y al final podamos hacer eso que Yolanda que para mí lo ha reflejado muy bien que es multiplicar o sea que muchísimas gracias por el tiempo que habéis destinado también a trabajar de manera te digo voluntaria en este proceso Sara también gracias a ti por todo lo que has hecho el trabajo que has hecho con ellas Bakarrican Vesteo y Esatía Urrengo Lanzayo Bategongodala va a haber una nueva sesión de trabajo y esta vez sí que Yolanda yo estoy contigo que sea presencial por favor porque esto es cansino lo de el online os quiero invitar a las personas a las 10 que habéis estado trabajando a través de por parte de EGK en representación de EGK que no solo es EGK porque hay muchas más entidades dentro y también lo mismo a la Orkubachorre de Macunde para que nos juntemos en las sesiones 5 y 6 que nos toca con el resto de entidades que participéis si estéis ese día que serán ya en diciembre así que emplazaros e invitaros a esa sesión y también a Milla Esker Benetan así que ¿alguien más ha levantado la mano? no sé si tengo a alguien ¿no? sí simplemente teníamos ah sí si alguien me ha levantado Begoña voy a dejarle la palabra sé que ahí está mismos todo así que tenemos que cerrar ya pero Begoña marca tú Begoña cuando quieras si te pones el micrófono Begoña ¿me escuchas? no termina de no termina de no puede estar porque ahora Begoña que escuchamos ahora sí a Ale muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer poderos oír y conocer y por otro lado deciros bueno mil disculpas por no haber estado en las reuniones anteriores que me coincidió con horario de trabajo por otro lado agradecer a Maya Larriña el trabajo que desde Inspira están haciendo puesto que nosotros trabajamos en el colectivo Divino Maestro de Vitoria y formamos parte de ese proyecto ¿no? de la Universidad de Justo de Inspira desde bueno desde sus inicios con lo cual pues bueno pues es un placer conocer a a toda la gente que está muy implicada y llevando adelante esos procesos puesto que son muy necesarios nosotros trabajamos en la diversidad y entonces estamos muy sensibilizados con con el tema nuestras niñas en concreto pues bueno responden un poco a todo el perfil de de lo que es la pobreza y las grandes dificultades por lo cual pues hay que seguir trabajando así que gracias por poder participar a ti Begoña pues mi gusto te voy a decir que es 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 posible da en la parte de la parte de la parte, y algo dice que es un buen problema y la información es un buen gusto, así que no nos vemos. Bueno, nos vemos bien, es que no te lo traigo, si nos vemos en el próximo lección. Y Sara, si nos vemos en el próximo lección, María, por favor, se va a la mañana, por favor,